Hola, soy Katia Cardenal, saludándoles aquí desde el patio de mi casa en Managua, emocionada porque vamos de regreso a San José, Costa Rica, después de un ratito. Vamos a estar presentándonos en Jazz Cafés, Cazú, el 10 de marzo a las 9 de la noche. Llevo dos invitados muy especiales, ellos son Nina y Sebastián Cardenal. Ya saben, llevamos nuestro repertorio con todo el cariño hacia ustedes y a nuestra tierra. Así que los esperamos, un gran abrazo desde Nicaragua.